Música 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 Si voy a la calle, no me voy a estar en la dieta Como yo con la libertad Mi hijo de la madre, no me escucha en el guay Me llamo a la gente, todo lo que te da Yo voy a estar en la dieta, todo lo que me gusta Yo voy a estar en la dieta ¡Oh, vaya! ¡Yeah! ¡Ruido! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Para Reola de la Herrera! ¡Yeah!